Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial. Contamos con el mejor equipo y personal. Siempre a tiempo. Por un futuro más limpio, trabajamos por ti. Llámanos, 782-3933 o 878-143-8073. Frontera limpia, Piedras Negras. Hoy realizarán la audiencia intermedia del Padre Meño. FBI realiza cateo en Ígol Paz, Texas por pornografía infantil. Hay un detenido. Detienen en Ígol Paz a migrante con antecedentes de asalto sexual. Dan cinco años de prisión a sujeto acusado de violación. Menor de 13 años huye de su casa porque lo regañaron sus papás. Promete López Obrador mejorar sueldos y bajar el IVA, así como el ISR. Denuncian en redes sociales acarreo de militantes foráneos de ya sabes quién. Rechaza regidor de Morena querer dividir la alianza. Corón impulsará a la presa rompepicos y sanciones por no alertar a tiempo. Quédese con nosotros, estoy más. Hoy jueves, en Telezócalo, matutino. MICARE, empresa comprometida con la comunidad, presenta El pronóstico del tiempo Muy buenos días, son las seis ya con siete minutos. La temperatura se coloca en estos momentos en los 17 centígrados. Es momento de conocer el pronóstico del tiempo para estos próximos días. Hoy se espera un cielo parcialmente soleado, una temperatura máxima alcanzando los 28 grados centígrados, una mínima en los 18 grados centígrados. Este viernes se espera un cielo parcialmente soleado, una temperatura máxima alcanzando los 33 centígrados, una mínima de 14. Para el día sábado seguramente estará ingresando un nuevo frente frío porque la noche se sentirá fresca. La temperatura máxima alcanzando los 23 centígrados, un cielo mayormente soleado, una mínima, ya le decía, fresca en los 11 grados centígrados. El domingo familiar, Agaplanes, un cielo soleado, una temperatura máxima en los 29 centígrados, una mínima en los 17 centígrados. El lunes estaríamos arrancando una semana más laboral, una temperatura máxima en los 32 centígrados, mayormente soleado, una mínima en los 17 centígrados. Recuerde que nosotros somos la autoridad en el tiempo. Micare presentó... El pronóstico del tiempo. Seis de la mañana con nueve minutos. Bienvenidos a Telezócalo Matutino a través de Super Channel, el canal de las noticias. Listos para presentar la información más importante, pero antes, como cada mañana, lo queremos invitar para que ustedes estén en contacto con nosotros a través de nuestro centro de mensajes. 8-7-8-1-22-22-22, completamente disponible para usted. Dudas, comentarios, alguna queja, alguna denuncia, alguna opinión que quiera expresar, a través de mensaje de texto o a través de WhatsApp. 8-7-8-1-22-22-22. Para llamadas en vivo, contamos con otro número que también ponemos a su disposición, el 78-22-815. Muchísimas gracias por sintonizarnos en estos momentos. Le tenemos toda la información, no solamente de manera local, sino también de Cinco Manantiales y el sur de Texas. Recuerde que también se puede contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Super Channel 12, a través de Facebook, así como en Twitter, Super Channel-12. Y además, recuerde que nos puede sintonizar en vivo a través de nuestra página web, que es www.superchannel12.com. 6 de la mañana con 10 minutos. Hoy es jueves, trampolín del fin de semana, 5 de abril del año 2018. Como cada mañana, le presentamos el Santoral. Hoy, Alberto, Vicente y Catalina, Santanderes Largo. Si usted lleva alguno de esos nombres o tiene alguna fecha importante que celebrar, le mandamos un abrazo y le deseamos que se la pase de lujo. Si usted está planeando ir a los Estados Unidos en las próximas horas y quiere conocer cómo encontrará el tipo de cambio, bueno, pues nosotros se lo mostramos a continuación. Aparece en pantalla a la compra, 17.40, mientras que a la venta se coloca en los 17.80. Además, si usted está en la espera de conocer los ganadores de los premios en la Lotería Nacional, le doy a conocer que en cuanto al primer premio que corresponde a los 5 millones de pesos, va para el billete 34241. Ese es el número ganador y se va a la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Los reintegros se colocan en 1 y 2, mientras que el segundo premio es de 400 mil pesos y va para el billete número 19252. Mucha suerte. Son las 6 de la mañana con 11 minutos. En más noticias, darle a conocer que hoy el padre Juan Manuel Riojas estará realizando la audiencia intermedia en punto de las 11 de la mañana, donde estará conociendo la fecha para el juicio o para la audiencia de juicio. Al respecto, nuestro compañero Armando Valdez Martínez, el hombre más enterado en temas policíacos, nos da a conocer los pormenores de esta audiencia, en qué consiste, en qué horas va a ser, en dónde. Tocayo, buenos días. Adelante. Así es, muy buenos días. Buenos días. Esta audiencia se despegó en 12, tal como lo señalas el día de hoy. Sería a las 11 de la mañana. Allá en los juzgados penales, donde se lleva a cabo la audiencia intermedia. ¿Qué es una audiencia intermedia? Bueno, al llevarse a cabo el día de hoy, su celebración, se expiará su fecha para una sentencia y ya se definitiva. Estos se tienen 15 días hábiles, de acuerdo a lo que se informó por parte de las autoridades de la Fiscalía General del Estado. Y bueno, al dictarse la fecha para sentencia, ahí donde se dará a conocer si es culpable o inocente. Y luego, posteriormente a eso, se daría a conocer la audiencia, si este es vinculado, si es sentenciado, se daría a conocer otra audiencia para dictar la sentencia de cuántos años alcanzaría o cuántas penas podría alcanzar el padre Méndez. Recordaremos que Juan Manuel Ríos Martínez, el director del seminario de Pira Mera, está siendo acusado por el motivo de una violación contra uno de los seminaristas cuando él era rector de ese seminario. Y bueno, pues el día de hoy, a las 11 de la mañana, si es que esta no se... ya recordaremos que esta había sido pospuesta, bueno, allá, debido a que la semana se iba a llevar a cabo la semana pasada, sin embargo, bueno, no fue admitida y fue pospuesta para el día de hoy, a las 11 de la mañana, en la juzgada se sabrá cuándo sería o se dictaría la sentencia al padre Juan Manuel Río Jal Martínez, ya casi por concluir, o ya casi en agonía, este juicio que se lleva desde el año pasado y que, bueno, sabemos de antemano que en agosto fue arrestado por una orden de aprehensión y declarado por la jueza María de Acción Mendoza, Campuzano, quien dictó, vinculó al padre Juan Manuel Río Jal Martínez a tres meses de prisión, de los cuales, pues bueno, todos estos son, sabemos que son tres meses, pero son hábiles prácticamente las que se cuentan, por lo tanto, el juicio se ha sido aplazando y ya se ha, en dos ocasiones, lo que es los juicios se han sido aplazados, a ver qué sucede el día de hoy, a las 11 de la mañana, donde estaremos pendientes a conocer detalles sobre estos hechos. Esa es la información policía que ha generado hasta estos momentos a la audiencia de su personal entonces. Gracias, Tocayo, estaremos pendientes del resultado de esta audiencia. Buenos días. Seis de la mañana, ya con 14 minutos, vámonos con información que corresponde a la vecina ciudad de Igolpas, Texas, darle a conocer que agentes del FBI realizaron un cateo en un domicilio de aquella ciudad como parte de las investigaciones por casos de pornografía infantil. Alrededor de las seis de la mañana de este miércoles, tres elementos del FBI apoyados por agentes del Departamento de Seguridad Pública Estatal y de la Policía Local llevaron a cabo el arresto de un hombre relacionado a delitos sexuales en perjuicio de un menor de edad. El cateo, que duró hasta casi las nueve de la mañana, se registró en la vivienda ubicada en el cruce de la carretera del Indio y la calle Adolfus por parte de seis elementos. En el lugar se encontraba, además del hombre, una mujer y un pequeño. Estos últimos regresaron a la casa después de que los agentes terminaron la revisión. Además del arresto, los agentes pusieron bajo custodia algunos objetos entre lo que se pudo apreciar una computadora portátil. Marco Antonio Gloria. 43 años. 43 años de edad. Tiene tres cargos y tiene que ser salto de sexual de un menor de edad y que es peronía de su grado. Esto es lo que tengo porque no fue arrestado por nosotros. Aquí los traen todos los que se arrestan. Si los arrestan los troopers, los policías, el FBI, el case managers, todos vienen aquí al Tampo's Intention Center. Estamos esperando que venga el juez para que lo magistren y luego ya tiene derecho a salir bajo fianza. ¿Esta persona es aparentemente resultado de un operativo esta mañana? Entiendo, perdón, no me avisaron pero sí entiendo que oí que fueron a una casa y la otra otra persona. Cabe señalar que la autoridad no ofreció pormenores del caso, únicamente que la investigación se inició desde hace algunos meses y derivó en la ejecución de la orden de arresto en contra de la persona. Para Super Channel 12, Elia Saribarra. Y en más noticias, darle a conocer que en la vecina ciudad de Igolpaz, la patria fronteriza detuvo a un sujeto que estuvo condenado en Tennessee por cargos de violencia o de violación legal agravada en el 2010. Fue arrestado el primer día de abril cuando gente lo sorprendieron en áreas de Igolpaz. Se trata de Gustavo Hurtado Juárez de 36 años de edad. A consecuencia de lo anterior quedó registrado como un delincuente sexual tras enfrentar una condena de tres años en el condado de Sommer, dijo el jefe de la patria fronteriza en el sector del río, Félix Chávez. Añade en su informe que Hurtado Juárez habría cruzado en forma ilegal por esta zona de Texas por lo que al ser descubierto y enviado a la estación sur hallaron el antecedente criminal antes referido. Debido a ello podría enfrentar una condena de hasta 20 años de cárcel según aseguró Félix Chávez. Seis de la mañana con 17 minutos darle a conocer también que una condena de cinco años de prisión recibió Samuel Ovalle Pérez luego de los hechos ocurridos el pasado 31 de agosto del 2016 en el domicilio de la afectada una mujer de 44 años de edad ubicado en la calle Fernando Schroeder. Samuel Ovalle Pérez fue sentenciado a cinco años de prisión por el delito de violación impropia cometida el 31 de agosto del 2017. Rigoberto Rodríguez Ríos delegado a la Fiscalía General del Estado informa sobre los hechos. Efectivamente se obtiene una sentencia condenatoria de cinco años en contra de un sujeto que fue acusado por el delito de violación impropia por instrumento distinto a natural. Después de haber realizado las investigaciones recibido la denuncia diferentes datos de prueba que se aportaron fue que se logra la sentencia condenatoria. ¿Hecho registrado en esta ciudad? Fue registrado en la localidad en la Colonia Deportivo el año pasado. Para Super Channel 12 Armando Valdés. Seis de la mañana con dieciocho minutos primera pausa comercial enseguida regresamos. ¡Gracias! 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 Seis de la mañana seis de la mañana con veintiún minutos gracias a la gente que se toma la molestia de enviarnos sus comentarios opiniones denuncias mensajes al 878 122 22 22 dice arriba ya sabes quién o le gusta la mafia del poder gracias por su comentario buenos días los medios de comunicación que no estén a la par con sus principios morales serán rebasados por las redes sociales no insulten su razonamiento con algunas noticias más en las políticas usted tiene la mejor opinión y usted decide si nos quiere apreciar si quiere valorar nuestras noticias está en la mejor en su mejor derecho de hacer lo que mejor le plazca no hay ningún problema gracias por su mensaje dice a los últimos curitas malandros sentenciados les han dado 90 y 63 años de prisión el padre meño inocente no es esperamos sentencia ejemplar igual que para Alonso Garza Treviño por esconderlo muchas gracias por su mensaje ya quedó leído otro comentario buenos días o buen día dice nosotros bueno son dos mensajes buen día Armando ustedes son bien mañosos porque reportaron el reportaje de Andrés Manuel López Obrador porque no enseñaron las miles de personas que estaban presentes se nota que están bien compraditos arriba Lorenzo Menera y Claudio Andrade vamos por Morena dice esta misma persona buen día nosotros ya no votaremos por Porón ya que cuando era alcalde empezó muy mancito terminó muy prepotente diciendo que no le importaba la opinión de la ciudadanía vamos a votar por Claudio Andrade por Morena para la diputación es su decisión cada quien tiene su decisión y nosotros no hemos recortado nada porque todavía no lo pasamos gracias por su mensaje buenos días me podría usted hacer el favor de informarme si ya se puede viajar por la carretera a Nuevo Laredo tenemos viaje al consulado este mes y quiero saber cómo está la carretera después de lo que pasó gracias nunca ha estado cerrada la carretera jamás ha estado cerrada simplemente se emitieron algunas recomendaciones por el tema de inseguridad dice Armando me puede mandar un saludo me llamo Alberto y vivo en el parque Juárez lo vemos la tuna a mí me dicen el buru bueno muchas gracias por sus mensajes ya quedaron leídos 878 192 22 22 22 6 de la mañana ya con 23 minutos la temperatura se sigue registrando en esta mañana de jueves muy fresca en los 17 grados centígrados mire allá en la colonia Coros aquí por supuesto en la ciudad de Piedras Negras un menor de solo 13 años de edad después de ser regañado porque no quiso limpiar el patio de su casa decidió fugarse fugarse de su propia casa Virginia Zapata Ramírez reportó la desaparición de su hijo Kevin Alfonso Zapata Ramírez de 13 años de edad quien salió de su casa ubicada en a Coros 2 porque lo regañaron ya que no quería realizar labores de limpieza a mi hijo que desapareció a partir del lunes es Kevin Alfonso Zapata Ramírez ¿qué edad tiene? tiene 13 años cumplidos los cumplió el 5 de marzo del 2005 ¿desde cuándo desapareció y de dónde? el lunes el lunes empezando esta semana desapareció de mi domicilio se salió muy enojado y se salió corriendo y ya no sufrió para dónde corrió ¿qué calle y número de Colón? vivimos en la calle Magnolia 1129 en a Coros 2 ¿tuvo una discusión con él? sí hubo una discusión porque el motivo fue que se le dejó una orden de limpiar el patio no lo quiso hacer como es un poquito rebelde estábamos batallando con él entonces se molestó porque se le llamó la atención y se salió de domicilio para Super Channel 12 Armando Valdés 6 de la mañana con 25 minutos en Acuña fueron arrestados dos sujetos porque en estado de ebriedad y en plena vía pública estaban amenazando a la gente con un hacha cuando en estado de ebriedad y armados con una hacha sembraban el pánico en concurrido crucero amenazando a cuanta persona pasaba fueron detenidos por elementos de la policía municipal Pedro Chárez Ramos de 52 años de edad y Luis Enrique Wiesler Rodríguez de 35 ambos con domicilio en la colonia Oscar Flores Tapia en la calle Zaragoza 315 y en la victoria 1045 respectivamente fue en el crucero del libramiento José de las Fuentes Rodríguez Oriente y calle Bravo donde este par de ebrios fueron detenidos luego de que personas que los observaban llamaron a la policía negaron el estar amenazando a personas con el hacha que portaban que dijeron la traían para cortar leña pero la denuncia fue que si lo hacían por lo que la policía los detuvo y ayer mismo fueron consignados ante el ministerio público los viejos del hacha desde Ciudad Acuña para Radio Zócalo Noticias Osiris Cantú Son las 6 de la mañana ya con 26 minutos la temperatura en los 17 centígrados más de la información le doy a conocer que el delegado de la Fiscalía del Estado Rigoberto Rodríguez Ríos indicó que se vienen reforzando los operativos coordinados con otras corporaciones de los tres niveles de gobierno así como también con autoridades de los Estados Unidos Rigoberto Rodríguez Ríos delegado de la Fiscalía General del Estado dio a conocer que se vienen realizando las acciones por parte de las diversas autoridades policíacas tanto del Estado como los Estados Unidos bueno básicamente la coordinación mantener la coordinación con los diferentes cuerpos de seguridad que operan aquí en la localidad de los tres órdenes de gobierno la instrucción pues básicamente es continuar con las labores que venimos realizando y participar conjuntamente con las otras corporaciones en los diferentes operativos que se vienen generando de manera mixta la Fiscalía realiza operativos las 24 horas en diferentes lugares tenemos diferentes operativos en diferentes puntos de la región incluyendo los cinco manantiales que corresponden en la misma circunscripción territorial para Super Channel 12 Armando Valdés son las 6 de la mañana con 27 minutos vamos a la pausa comercial para que luego no nos acusen de que recortamos las notas de Andrés Manuel López Obrador ya sabes quién nos vemos en el próximo al terminar el día aquí te enteramos de todo no te pierdas el esócalo nocturno sintonizanos de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche por Super Chat en comunidad infantil y preescolar Vizcaya, tus hijos serán atendidos y amados como en casa desarrollaremos al máximo las habilidades potenciales de tu pequeño bajo el método pedagógico Montessori desempeñando actividades en instalaciones especiales con ambientes que fomenten el movimiento, creatividad y otras cualidades importantes aprovecha el 50% de descuento sobre la inscripción, válido hasta el 28 de febrero paseo de las pinajas número 2000 llama e infórmate 117-4692 una cascada de ternura en voces y guitarras un caudal de resonantes éxitos con su nuevo disco desde Saldillo La Rondalla con la voz del aclamado poeta Marco Antonio Aguirre en homenaje a sus 50 años de trayectoria con sagradas melodías que arrullan el corazón viernes 6 de abril a las 8 de la noche Teatro Maldonado celebrando el segundo aniversario de Recuerdo 96.7 en Traba Libre desde Saldillo La Rondalla con el poeta Marco Antonio Aguirre el espectáculo que aplaude todo el país Guane si me gusta te invitamos a estudiar en nuestra universidad Guane Campus Piedras Negras que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en dos años universidad y carreras de licenciatura en tres años como psicología comunicación comercio internacional ciencias de la educación administración de recursos humanos administración de empresas derecho e ingeniería industrial y de sistemas matutino vespertino y nocturno pregunta por nuestros planes de beca Guane si me gusta desde la mañana con 30 minutos una gran cantidad de simpatizantes y también militantes de los partidos que conforman la alianza juntos haremos historia movimiento de regeneración nacional partido del trabajo y partido encuentro social asistieron ayer por la tarde a este mitin que fue encabezado por el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador donde estuvieron presentes también el candidato a senador Armando Santana Guadiana Tijerina así como la abanderada a la diputación federal Claudia Andrade Elizalde aún no hay candidato a la presidencia municipal los pormenores de este evento con Ricardo Bueno el candidato a la presidencia de la república por la coalición Juntos Hagamos Historia Andrés Manuel López Obrador encabezó un mitin político el cual se desarrolló en la explanada de la macroplaza ante la asistencia de muchas personas que se han sumado a su proyecto el cual él mismo lo ha denominado como el cuarto movimiento de regeneración el iniciar su campaña en el norte de México y en la frontera con Estados Unidos es para refrendar su postura con el gobierno del país vecino el cual se empeña con la construcción de un muro y de una guardia nacional lo cual está en desacuerdo ya que está a favor de la paz y la tranquilidad llevando a una relación de amistad y respeto no voy a caer en ninguna provocación porque vamos nosotros a actuar siempre aunque tengamos el corazón caliente con la cabeza fría pero sin ofender a nadie siendo respetuosos del gobierno de Estados Unidos queremos insistir de que la relación con Estados Unidos tiene que ser una relación de respeto mutuo entre las propuestas que dio a conocer el candidato con las cuales consideró se tendrá el renacimiento de México están el contar con becas para los jóvenes de escasos recursos a los pensionados se les doblegará su ingreso mensual los estudiantes tendrán acceso a las universidades y se venderá el avión presidencial además de la flotilla de helicópteros con los que cuenta el gobierno y no contará con escoltas del Estado Mayor los cuales pasarán a la Secretaría de la Defensa Nacional vamos a garantizar que todos los jóvenes tengan el derecho al estudio y el derecho al trabajo ningún joven se va a quedar sin la oportunidad de estudiar porque van a haber becas para estudiantes de preparatoria y van a haber becas de dos mil cuatrocientos pesos mensuales para todos los estudiantes de universidades de familias de escasos recursos económicos quiero pasar a la historia como un buen presidente no quiero decepcionarles sería realmente lastimoso vergonzoso que traicionáramos la confianza que han depositado en nosotros millones de mexicanos quiero pasar a la historia como Benito Juárez el candidato remató su mensaje señalando que la residencia oficial de Los Pinos será un atractivo turístico y cultural donde él no vivirá para Super Channel 12 Ricardo Bueno seis de la mañana con treinta y cuatro minutos y bueno pues una gran cantidad de personas asistieron pero se denunció a través de redes sociales que una gran cantidad de ellos habían sido acarreados en autobuses foráneos aquí el tema es que la denuncia proviene de René Ramírez el ex dirigente municipal del PRI es el PRI acusando de acarreo pero bueno a final de cuentas ahí están las imágenes las fotografías de los camiones en los que se movilizó a los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador ahí los tiene usted se estacionaron en la calle en la calle Puebla algunos de ellos otros en la calle Monterrey en los predios que están aledaños a la macropase y a la presidencia municipal ya son las 6 de la mañana con 34 minutos la temperatura se sigue registrando en estos momentos en piedras negras en los 17 grados centígrados Víctor García quien es regidor del movimiento de regeneración nacional rechazó que él o Moisés Lecler representante del partido encuentro social quieran dividir la alianza que tienen con el partido del trabajo tras señalar que no conoce a los supuestos representantes del movimiento de regeneración nacional en piedras negras el regidor de dicho partido Víctor Manuel García Mejía rechazó que intente dividir la alianza juntos haremos historia indicó que él siempre ha estado en la mejor disposición de trabajar a favor del proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador y por ello invitó a todos los miembros de los partidos que integran la alianza a abocarse a ello lo anterior tras la conferencia de prensa de Raimundo Rodríguez y Juan Carlos Hernández voceros de Morena y Encuentro Social donde acusaron a García Mejía y Moisés Lecler de boicotear el acuerdo yo estoy aquí en la oficina como consejero nacional pero pues ha venido si tiene alguna cosa que platicar conmigo siempre he estado aquí y ustedes lo saben como medio en las puertas de las cocinas regionales es abierto para toda la ciudad entonces no puede hablar en el aire cuando no me conoce nada más puntualizar yo soy consejero nacional en piedras negras hace año y medio que no hay comité municipal por problemas que hubo internos hace tiempo entonces lo que se decidió por parte de la inigencia nacional es que las máximas autoridades son el consejero nacional que soy su servidor el doctor Víctor García Mejía y los consejeros estatales entonces los delegados municipales y distritales que fueron nombrados son de defensa del voto Víctor García aseguró que él en su calidad de consejero nacional de Morena está facultado para hacer convocatorias ciudadanas lo mismo que Moisés Lecler ya que es delegado nacional de encuentro social incluso reconoció que en días pasados intentaron hacer una rueda de prensa para invitar a la visita de López Obrador pero no se pudo realizar debido a que Lecler de la Garza se enfermó de influenza Todos debemos estar trabajando en un mismo fin ¿Cuál es el fin? El proyecto nacional en el cual la alianza juntos haremos historia que es el PES al cual yo respeto mucho por el doctor Eric Ramos aquí muy por ejemplo muy lecler para comentarles es el delegado nacional él es delegado nacional además es coordinador estatal el problema como hoy que hablé hablé otra vez para saludarlo y para que hicimos una conferencia conjunta PES PT y Morena ¿saben para qué? para invitar a la reunión el mitin la asamblea de Andrés Manuel López Obrador pero da la casualidad que mi amigo Moe trae un problema de influenza fuerte Para Super Channel 12 Armando López Capetillo 6 de la mañana con 37 minutos en más noticias de política el candidato del partido revolucionario institucional a la diputación federal Fernando Purón se comprometió a que en caso de ganar la elección gestionara desde la Cámara de Diputados que se concrete por fin la presa Rompepicos tal y como lo hizo durante su gestión como alcalde de Piedras Negras Fernando Purón Johnston candidato del partido revolucionario institucional a la diputación federal se comprometió a impulsar el proyecto de la presa Rompepicos en el marco en el marco del 14 aniversario de la inundación de Villa de Fuente indicó que a pesar de la negativa de algunos dueños de predios en el área donde se contempla la obra dijo que es un tema prioritario para esta comunidad agregó que por ello una vez que llegue a la Cámara de Diputados habrá de legislar para que se pueda concretar dicho proyecto y así evitar nuevas tragedias como la ocurrida en el año 2004 En mi gobierno iniciamos con el proyecto ejecutivo junto al gobierno del estado e iniciamos también en el gobierno municipal pasado con la compra y adquisición junto al gobierno estatal de los terrenos del área inundable de dicha presa se consiguieron los recursos que se han tenido que devolver en más de dos ocasiones a la federación porque no se han podido concretar al 100% la compra de los terrenos hemos encontrado posición de propietarios y de particulares para la compra de los mismos nos han generado costos por metro cuadrado muy elevados que en su momento los señalé De igual forma el abanderado tricolor en el Distrito 1 estableció que a nivel nacional también impulsará leyes para sancionar asentamientos humanos y construcciones de cualquier tipo en zonas de riesgo Burón Johnston también propondrá en el Palacio Legislativo elevar las sanciones contra aquellos funcionarios de cualquier nivel de gobierno que no alerten a tiempo a la población sobre posibles contingencias propondré propondré penas elevadas de carácter penal a quienes construyan empresas y gobierno que autorice a quienes construyan fraccionamientos y áreas habitacionales en zonas que de sobremedida saben que son inundables y además impulsaré penas muy elevadas contra las autoridades locales estatales y federales responsables de informar a la población con oportunidad de los fenómenos naturales como lo es y como si se puede avisar en una inundación de este tipo de fenómenos naturales para que la población se prevenga para Super Channel 12 Armando López Capetillo 20 minutos y serán las 7 de la mañana la temperatura en los 17 centígrados Armando Peña él es líder del partido verde en piedras negras aseguró que en los próximos días estarán intensificando las actividades para promocionar a sus candidatos aunque el arranque de las campañas federales fue algo flojo por las fechas de semana santa en los próximos días el comité municipal del partido verde ecologista de México intensificará sus actividades para apoyar a sus candidatos en los que se va en colisión con otros institutos políticos así lo declaró Armando Peña Valdés presidente del comité en piedras negras y mencionó que también se avanza en otros aspectos de la campaña como el hecho de que a la fecha cuentan ya con el 80% de los representantes del partido para las casillas en el día de las elecciones ya estamos trabajando como bien comentas ya empezó las campañas federales ya empezaron las campañas a la presidencia de la república las diputaciones federales y a las senadurías y bueno pues el partido verde aquí en la ciudad de piedras negras ya está trabajando ya tenemos nuestras personas que van a estar en casillas a un 80% ya las tenemos registradas en una plataforma del partido verde a nivel nacional ya nos falta muy poco para las casillas vamos a arrancar con 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 estos 217 personas que nos van a apoyar en las casillas ya también estamos integrando nuestras cuadrillas de trabajo con las que vamos a salir a trabajar y hacerle propaganda a nuestros candidatos la propaganda electoral de nuestros candidatos ya nos llegará en estos días y como bien comentas también ya estamos listos para empezar las campañas locales aquí para las presidencias municipales con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada y hablando de elecciones en la vecina de Ciudad de Igolpaz se va a realizar una elección especial para que la ciudadanía decida cuál será el sueldo que van a percibir los miembros del concilio incluyendo el mayor de la vecina de Ciudad de Igolpaz el tema es que la elección especial va a costar 70 mil dólares y de estos recursos 50 mil serán destinados a un periódico de San Antonio para promocionar la elección la elección especial que el día 5 de mayo próximo se llevará a cabo en la ciudad tendrá un costo que oscila en los 70 mil dólares puesto que se trata de un proceso en el que el estado debe regular las propuestas que el concilio está buscando implementar y de las que sobresale la designación de salarios tanto para el alcalde como para los representantes del ayuntamiento la señora Imelda Rodríguez quien organiza la elección bajo el cargo de secretaria de la ciudad informó que el costo aumenta por el solo hecho de que se debe publicar el evento en un medio escrito a nivel estado y otro a nivel local al ser proposiciones la ley estipula es muy diferente lo que sale más caro es porque se tienen que publicar dos veces y se tiene que publicar toda elección por ley se tiene que publicar bilingüe eso es lo que sale caro y tiene que ser en un periódico que sea de general circulation y que sea de general circulation no lo tenemos aquí en Ilepaso se tiene que publicar en el San Antonio Express y en el News Newsgram que esos son los official newspapers que tenemos nosotros en la ciudad y eso es lo que sale más caro en esta elección versa una elección general también se publica pero por eso es que sale más cara esta elección porque se tiene que publicar dos veces la publicación como 50 mil ¿en la forma parte de los 70 mil? Sí, no forma parte por los dos días Para Super Channel 12 Elia Saribarra Son las 6 de la mañana con 44 minutos vamos a la última pausa comercial de seguida regresamos hay más noticias en Telezócalo Matutino Internacional y Aduanas Arquitectura Psicología Educación Contaduría Pública Administración o Derecho o la Ingeniería en Procesos de Manufactura en Sistema Escolarizado y Sabatino Vocación Vizcaya Entérate al Mediodía de manera más oportuna de todo el acontecer regional en Telezócalo Vespertino Estamos contigo de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por Super Channel Estudia dos carreras en tres años ocho meses Beca y excelente ambiente universitario Contamos con instalaciones super y carreras que solicita la industria de la región Has tu reporte denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias cada vez más cerca de ti Radio Zócalo Noticias 878 1234567 En sus marcas listos arranca la cuarta edición de la carrera del agua Oxxo Cimas 5 y 10K una carrera con causa ven con tu familia a disfrutar y hacer conciencia de la importancia del agua en nuestras vidas y al mismo tiempo acumula kilómetros por una buena causa la cita es el domingo 22 de abril a las 7 de la mañana frente a la presidencia municipal inscripciones en las oficinas de Oxxo y Cimas tu playera es opcional ponte tus tenis y corre por tu ciudad la gente que se reporta con nosotros dice muy buenos días ojalá gane supongo que dice gane AMLO muchas gracias por su mensaje ya quedó leído otro comentario buen día sobre el niño desaparecido a ese niño lo ponen a limpiar el patio dice esta persona y los fierros porque su papá es mecánico y si no lo hace lo dejan sin comer porque la mamá trabaja todo el día lo maltratan todo el día gracias por su comentario ya quedó leído buenos días donde puedo o con quien puedo hablar porque mi papá pagó a una cuadrilla de Cimas para que le pusieran el drenaje y resulta que un vecino chismoso reportó la cuadrilla que me andaban poniendo drenaje y vinieron unos inspectores de Cimas pero resulta que no le pusieron nada y ni el dinero le regresaron los de la cuadrilla solo sé que al encargado le dicen la matraca fue lo que me dijo mi papá a ver si me echan la mano por favor tiene que acudir a Cimas directamente a Cimas para poner su queja dice te queremos AMLO te queremos dice vamos con Andrés Manuel él no va a traicionar a la patria y hasta le ofreció el avión presidencial a Donald Trump dice esta persona otro comentario dice y las penas por las muertes del 2011 pregunta esta persona gracias por su mensaje ya quedó leído buenos días no saben que pasó con el tren que está parado en la altamira ya tenemos como 15 minutos y no se mueve para ningún lado y llegaremos tarde el trabajo gracias por su reporte lo vamos a checar buenos días Armando ayer como a las 6 y media andaban como mujeres como 6 mujeres en la calle José Villarreal de la colonia de Presidentes 4 muy tranquilas repartiendo propaganda del PRI yo me pongo a pensar a ellas no les afecta todos los aumentos de gasolina de luz IVA con las dádivas o migajas que les dan para que se hagan ricos los políticos del PRI gracias Armando y Telezócalo ya quedó leído gracias por su mensaje también a través de texto nos escribe esta persona y dice bueno son dos mensajes bueno señor Capetillo tenía usted que darle el toque de mala vibra y de envidia al meeting de AMLO donde vio usted tortas y frutis para comelonches y liguencias del PRI ahí la gente fue por voluntad y convicción y lógico no iba a llegar de pie ni espacio para más de 4 mil autos con asistente no sea envidioso no estoy envidiando nada estoy presentando las dos cosas presentamos la nota y también presentamos los camiones si hubiera sido al revés usted que es tan crítico y fiel seguidor de Telezócalo Matutino nos hubiera cuestionado si no hubiéramos presentado las fotografías de los camiones de la Carreo del PRI esta misma persona dice que es sinvergüenza purón ahorita se toma fotos y les mendiga el voto a la gente bueno no puedo decir esa palabra y después de malandros no los baja y hasta se burla de que los maten 878-122-2222 sigase reportando con nosotros 11 minutos y serán las 7 de la mañana la temperatura se coloca aún en estos momentos en Piedras Negras en los 17 grados centígrados continuando con más de la información les doy a conocer que un 35% ha subido el precio del acero en lo que va del año así lo reconoció el empresario ferretero Gerardo Arispe el empresario ferretero Gerardo Arispe Cárdenas señaló que actualmente el mercado de la construcción atraviesa por una seria contracción ya que además de los aumentos que han tenido el resto de los materiales el precio del acero vive un verdadero descontrol indicó que normalmente el acero sufría uno o dos incrementos en el año a diferencia de la actualidad donde los grandes productores les comunican a los distribuidores de un día para otro que el precio subió por lo que en general se ha tenido un 35% de aumento mencionó que esto obliga a los grandes constructores a modificar presupuestos para tratar de obtener alguna ganancia por las obras en últimas fechas los aumentos ya no son cada semana a veces son cada tercer día a veces cada día nos hablan y nos pasan nuevos precios y que la tendencia es que siga subiendo nos ponía un ejemplo ahorita ¿cuánto es y el qué porcentaje ha aumentado? yo creo que ahorita ya vamos sobre un 35% a un 40% de aumento en lo que es en el acero en lo que es el trefilado y yo creo que esto está obedeciendo a una protección de los fabricantes de acero a raíz de que se hizo el rumor del posible arancel en el acero entonces al meter el arancel en el acero automáticamente lo que va a pasar es que el mercado interno se va a empezar a llenar de acero con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Micare empresa comprometida con la comunidad presenta el pronóstico del tiempo 8 minutos y serán las 7 de la mañana la temperatura se mantiene fresca en estos momentos en los 17 grados centígrados sin embargo la temperatura irá ascendiendo en los próximos minutos en las próximas horas hasta alcanzar los 28 grados centígrados un cielo parcialmente soleado una mínima en los 18 centígrados mañana viernes parcialmente soleado una máxima de 33 una mínima de 14 centígrados el sábado obviamente estará ingresando un frente frío esto hará que la noche se sienta mucho más fresca así que la temperatura estará alcanzando los 23 centígrados una mínima de 11 mayormente soleado el domingo familiar una temperatura máxima en los 29 centígrados una mínima de 17 el cielo soleado el lunes mayormente soleado máxima de 32 mínima de 17 grados centígrados recuerde que nosotros somos la autoridad en el tiempo micare presentó el pronóstico del tiempo en 7 minutos abre sus puertas el puente internacional número 1 y mientras tanto el número 2 prácticamente no registra fila para cruzar hacia los Estados Unidos gracias a la gente que se reporta con nosotros tenemos todavía algunos mensajes dice buenos días los felicito muy buen noticiero 100% con mi gallo ya sabes quién porque no salen las imágenes de todas las personas que había en la plaza nuestro camarógrafo estaba únicamente grabando el mensaje no tuvo oportunidad de grabar el resto del meeting muchas gracias por su mensaje buen día nada más nos ponen eso muchas gracias y un último mensaje dice ay no que ridiculeces bueno ya ya se borró este mensaje dice que ridiculeces decir que AMLO que le va a ofrecer el avión presidencial a Trump seguramente con tanto dinero que tiene va a agarrar un avión usado por favor tiene tanto dinero que hasta la letrina es de oro no sean ridículos dice esta persona gracias por sus mensajes quedaron leídos todos es así como llegamos a la parte final ahora muchísimas gracias Armando gracias a usted por habernos sintonizado por haberse dejado bueno pues informar por todos estos datos tan importantes que se han venido registrando en las últimas horas recuerde que nosotros no solamente informamos a nivel local sino también a los cinco manantiales y el sur de Texas seis minutos y serán las siete de la mañana muchísimas gracias por habernos acompañado se quedan en compañía de Héctor Sergio Barbosa Ruiz en Red 12 los hechos a detalle a continuación gracias pasala bien muy buenos días gracias